Creo que ha pasado algo, hoy en el barrio, solo hoy conoce el secreto, él es Mr. Town. Mr. Town, Mr. Town. Mr. Town, Mr. Town. Todos lo quieren saber y lo quieren ver. Le preguntan a la gente, lo quieren saber. Y vamos nena, nena, nena. Cuéntame lo que ha pasado, vamos cuéntame, solo hoy conoce el secreto, él es Mr. Town. Mr. Town, Mr. Town, Mr. Town. Mr. Town, Mr. Town. Y me acaban de contar, que lo acaban de matar, al perrito de tu madre, la pesadilla de tu padre. Y vamos, nena, nena, nena. Nena, cuándo es lo que ha pasado, vamos cuéntame, solo hoy conoce el secreto, él es Mr. Town. Mr. Town, Mr. Town, Mr. Town, Mr. Town, Mr. Town. Gracias.